Se viene la fiesta del pescado en Porongo, nosotros tenemos invitados especiales que nos visitan desde el municipio de Porongo. Bienvenidos, Romy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, un saludo cordial de parte de nuestro alcalde, el ingeniero Julio César Carillo Melgar, quien está apoyando a esta décima segunda feria gastronómica del pescado, donde tendremos una variedad de pescados empezando la Semana Santa. Este sábado 9 y domingo estaremos con esta excelente feria, empezando con la misa por la mañana y luego tendremos actividades durante todo el día con la tamborita, los juegos típicos populares, que además esperar a todas las familias a que nos visiten esta segunda feria del pescado. Ahí está, en la fiesta de Porongo las costumbres no cambian nada. Acá estamos también nosotros con los platos que van a exponer ese día. Bienvenida, buen día, ¿cuál es su obra? Gracias, mi nombre es Tomoco, bueno, vamos a estar presentes en la décima segunda feria en Porongo este fin de semana. Es una feria gastronómica, ¿por qué? Porque vamos a tener diferentes clases de platos, no solamente para la parrilla, vamos a tener sushi, vamos a tener ceviche y otros platos malos. Y otros platos, ¿todos elaborados esos y con pescado? Sí, todo elaborado con pescado. Muy bien, muéstrame por favor lo que usted ha preparado esta mañana, aproxímese y muéstrale a la gente mientras también converso con la otra señorita que también expone otros productos. Bienvenida, buen día. Buen día, yo traigo pacú a la parrilla, igual vamos a presentar allá chicharrón de surubí y otros tipos de platos especiales del pescado. ¿Este es pacú? Este es pacú, este es pacú a la parrilla y allá pacú frito. Pacú frito, delicioso. Ahí usted va a poder encontrar toda esta gran variedad, la invitación para toda la gente que vaya hasta el municipio de Porongo. Acá, mire, tenemos nuestra parrilla donde se están cocinando otros pacucitos. Vamos a alcanzar para toda la familia. Y aquí tenemos también parte de lo que va a haber en Porongo porque la música no puede faltar y es por eso que la tamborita suena de esta manera. Así bailamos al ritmo de la tamborita y también, ¿quién no puede faltar? Es con Puga, que se encuentra con nosotros, tradicional del municipio de Porongo. Todos los domingos él se encuentra ahí amenizando y de esa misma forma lo va a hacer el fin de semana. Así es que usted va a poder disfrutar de pescado, de música y de una jornada diferente que comienza con una misa. ¡Don Puga! Don Puga, bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias a ustedes. Parece que es nuestro mejor canal. Saludamos a nuestro alcalde de esta gestión. Por él estoy yo acá acompañando a este grupo hermoso de la tamborita de la Alcaldía Municipal de Porongo. Gracias por estar presente. Es espectacular la música. Un poquito, por favor, hacia acapella para que escuchemos ahí la hoja dorada. Un poquito, por favor, hacia acapella para que escuchemos ahí la hoja dorada. ¡Es así que se vive la alegría! ¡Vamos! ¡Gracias! Otro silbido, ahí está para amenizar. Muy bien, entonces los esperamos nuevamente este sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana. Los esperamos a todo el pueblo cruceño a divertirse en familia de la segunda versión, décima segunda versión de la feria de pescado. Los invitamos a todos. Así es, todos invitados hasta el municipio de Porongo. Nosotros continuamos con más.